Yo creo que ni las autoridades de la Asamblea Nacional de Bolivia, de la Asamblea Legislativa, saben, tienen en claro cómo continúa. Me imagino que a esta hora, recordando lo que fue allá 2001, ¿no? En la Argentina, a esta hora, por ejemplo, se reúnen, pero en forma secreta, no se reúnen en la Asamblea, empiezan los conciliábulos para tratar de armar la rosca política y ver cómo continuar. Lo que le conviene a cada uno, porque en definitiva, todo es política. No es uno más uno, dos, sino que acá cada uno a mesa le convendrá una cosa, a Camacho le convendrá otra, con lo cual esta es información en desarrollo, con lo cual es natural que este tweet de Camacho, de alguna manera, nos genere tantos interrogantes. Sí, bueno, a esto se suma, y estoy chequeando los títulos, declaraciones, a esto se suma una senadora, Janine Áñez, que dijo, yo tengo que cumplir con el país, ¿no? Como dando a entender, ella es segunda vicepresidenta de la directiva de la Cámara de Senadores, y debido a la ola de renuncias hizo esa declaración, que por supuesto en un contexto como este toma una resonancia mayúscula, ¿no? Pero lo cierto es que el ordenamiento de esta transición, como establece nuestra Constitución, estoy en la segunda vicepresidencia, me correspondería asumir este reto con el único objetivo. Acaba de tuitear Evo Morales, lo ponemos en pantalla, ahí tenemos el nuevo tweet de Evo Morales. Hace un minuto, denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona. Asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. Evo Morales confirma la información que acabamos de dar. En realidad, están yendo por la detención de Evo Morales, que naturalmente el propio Evo Morales dice que es una orden de aprehensión ilegal. Y además denuncia que grupos violentos asaltaron su domicilio. Se confirma la información. La policía está tras los pasos de Evo Morales. El propio Evo, el expresidente de Bolivia, lo está confirmando. Carolina, ahí tenemos la confirmación de esta información, que se produce instante, segundo tras segundo. A pesar de las altas horas de la noche, se sigue generando, esta crisis se va desarrollando sin cesar. Absolutamente. Y Adri, las calles cada vez más desérticas. Recién yo me acercaba un poco a la ventana. Te decía que hace minutos nada más, escuchábamos a lo lejos aquí con Martín Magaldi, unas detonaciones que se escuchaban. Eran bastante lejanas, ¿no? Uno puede percibir más o menos un cálculo de la distancia a la que pueden llegar a estar. Pero ahora sí, las calles prácticamente desérticas donde estamos nosotros, ya la poca gente que estaba transitando no está. Igual ustedes tienen también el plano de una de las arterias principales de La Paz, que lo está registrando también Federico Gandolfi. Lo cierto es que aquí se escucharon gritos, ¿no? Recién, justo yo trataba de correrme el retorno para terminar de escuchar esos gritos. La verdad es que la tensión es máxima y con esta confirmación te digo que estimo, Adrián, que nuestra noche va a ser realmente muy larga. Creo que va a ser una noche de vigilia aquí en Bolivia, sin lugar a dudas. Y La Paz, con estas calles desérticas, te puedo asegurar que la tensión que se vive en la gente y con la gente a la que uno puede acceder, ¿no? Porque, como te decía, lastimosamente, ahora no se puede estar trabajando en la calle y desplazándonos como hubiéramos querido hacerlo, porque las condiciones, la verdad, es que no están dadas para eso, pero la gente con la que podemos hablar y que sí tenemos cerca está siguiendo esto casi sin ningún atisbo de irse a dormir esta noche. Es máxima, máxima la tensión y las novedades se actualizan al minuto, ¿no? Mientras nosotros hablamos. De hecho, a vos te llega la notificación de este tuit a través también de nuestro equipo de producción que está trabajando allá, ¿no? La verdad es que esperamos una noche de tensión y de vigilia. Claro, a ver, Evo recién nos decía en su tuit que asaltaron su domicilio y lo destruyeron. Estamos, acá nos están llegando las imágenes del momento en que se produce el asalto. Así quedó el domicilio de Evo Morales. Según las imágenes que él mismo transmite, grupos violentos asaltaron mi domicilio, dice Evo Morales, y grupos golpistas destruyen el Estado de Derecho. Ahí estamos viendo el domicilio de Evo Morales. Muchas personas adentro y, bueno, todo por el piso, tirado, roto. Adri. Sí, sí, Caro. Adri. Sí, sí. Perdóname que te interrumpa. No, contarte un poco algo que está pasando, esto que te decía, ¿no? Fíjate vos cómo se suman estas novedades y ya los pocos, poquísimos, poquísimos manifestantes que quedaron en la calle con esa barricada levantaron eso y se fueron. Lo están viendo en las imágenes de Fede Gandolfi que está tomando una de las arterias y ya el tránsito está liberado porque, por supuesto, levantaron estas barricadas. Lo que hoy en horas de la tarde más temprano iba a ser o se esperaba que fuera una noche de vigilia en las calles para los manifestantes claramente cambió totalmente y el paisaje es absolutamente desértico en las calles de La Paz porque, por supuesto, se teme que se puedan dar hechos de violencia aquí. Sí, efectivamente. Bueno, hay que ver entonces cómo siguen estos acontecimientos. Ahí repetimos el tuit de Evo Morales. Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona. Asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. Carolina, las calles están desiertas. Me imagino que es no solo por lo tarde, ya está muy avanzada la noche, también el temor de la gente. ¿Qué ocurrió con esos grupos de choque que supuestamente iban a bajar o que en algunos casos ya cometieron sus destrozos? ¿Se sabe algo? Lo que se sabe es que estaban en las zonas aledañas, muy cerca de La Paz, entre El Alto y La Paz, por lo que nos explicaban para darnos una referencia del lugar. De hecho, ya cuando nosotros bajábamos del Alto, o sea, veníamos desde el aeropuerto hacia aquí, la verdad es que los pocos comercios, claramente hoy es domingo, no todos los comercios están abiertos, pero los comercios que abren estaban cerrando sus puertas con estas cortinas de hierro y la gente estaba reportando, de hecho lo escuchábamos en la radio, pánico por las situaciones de saqueo que se estaban dando y se estaban reportando allí, con focos muy violentos, que estaban y que habían saqueado comercios. Pero claro, a esto se suma la desesperación de la gente que tenía que llamar a los medios de comunicación porque decía, no podemos dar con la policía, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos ahora? O sea, este componente, Adri, realmente siembra mucho miedo en la gente acá, me parece que es importante sumarlo porque de hecho el motín de la policía en los últimos días, en el inicio del fin de semana, fue en definitiva lo que precipitó toda esta sucesión de hechos y toda esta escalada de tensión. Por supuesto que el conflicto viene desde esas elecciones generales del 20 de octubre, pero lo que sucedió este fin de semana fue un punto de inflexión absolutamente clave y tuvo como protagonistas a las fuerzas de seguridad. Claramente el pedido de las fuerzas armadas de hoy fue sumamente contundente y determinante del desenlace que se terminó dando en el día, pero si tuviera que trazar un punto de inflexión en los últimos días, te diría que esos motines de la policía fueron claves. Y también son lo que aporta este clima de pánico entre la gente que no sabe a quién van a responder las fuerzas de seguridad y si las pueden llamar, si pueden acudir a ellas frente a una situación de inseguridad, de violencia, como las que se han dado en otros puntos cercanos a la capital, cercanos aquí a La Paz. Lo cierto es que estos grupos que afines con Evo Morales que se proponían bajar a la ciudad llegaron muy cerca por los reportes de los medios de comunicación. De hecho, te nombraba esa primicia que dio el deber y que tiene que ver con la quema de los buses muy cerca de aquí. Son unos 15 buses, según reportaba ese medio. Colectivos, ¿no? Aquí le llaman buses a los colectivos. Lo cierto es que las detonaciones incluso se escuchaban desde aquí, ¿no? Desde donde estamos nosotros, que es el centro de La Paz. Por eso, apenas nosotros llegamos, como te decía, el clima era de corridas. El taxista, quien nos trajo hasta el lugar, nos dijo hasta acá, Llego. Teníamos unas cuadras para el hotel. Y, bueno, contamos con la asistencia de alguien que nos ayudó a llegar a este hotel que está blindado prácticamente. O sea, incluso hasta pisos arriba están las cortinas de hierro, ¿no? En las ventanas. Porque, bueno, temen que la situación se pueda desbandar, que vengan grupos violentos y que esto sea realmente una situación de pánico absoluto. Carolina, tratando de aportar un poco de claridad, un amigo que se llama Daniel Sobato, que es un politólogo excelente, con una gran trayectoria internacional, me está aportando un dato. En la Constitución del Estado de Bolivia, la nueva Constitución, se aplica el artículo 170, que dice que ahora... O sea, al presidente lo reemplaza el vice, que tampoco existe, sino el presidente del Senado, que también renunció, y sino el presidente de la Cámara de Diputados, que también renunció. Bueno, ahora el deber es convocar a elecciones dentro del plazo de 90 días. Si se aplicase el artículo 170 de la Constitución, que está vigente, habría que convocar elecciones en el plazo de 90 días. La pregunta es, durante estos 90 días, ¿quién gestiona? Porque la Asamblea Legislativa va a tener que nombrar a alguien que gestione el país en estos 90 días, pero el desenlace, según la Constitución, artículo 170, son elecciones en 90 días. El dato lo aporta Daniel Sobato, un politólogo muy reconocido a nivel internacional. Bueno, y gracias Daniel, no un amigo. Sí, claro que sí, es súper importante el dato, pero lo cierto es que aquí todo se está poniendo en duda, incluso entre colegas, porque realmente ha sido tanta la sucesión de renuncias y tanto el clima de incertidumbre, que no saben incluso lo que puede llegar a suceder en términos de esta sucesión y de este llamado a elecciones. Y además, ese lapso de tiempo realmente es muy largo, al menos para el clima de tensión que se está respirando aquí en las calles de Bolivia. Te quiero sumar, Adri, con respecto al tema de la seguridad, para no olvidarme unos tuits, unos mensajes de hace algunos minutos, una hora, de hecho, de Carlos Mesa reportando esto que vos me decías, los focos de violencia, y él decía, ante el ataque de grupos violentos organizados, hago nuevamente un vemente llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que en cumplimiento de su mandato constitucional protejan a la ciudadanía y garantizan la integridad y la vida de las personas. Anteriormente había publicado la primera, primera mayúscula, prioridad de la Policía y las Fuerzas Armadas es garantizar y preservar el orden en todo el territorio. Existe el riesgo de actos de provocación del MAS, movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, y hechos de vandalismo que pueden descontrolarse. Lo primero es lo primero. Bueno, aquí expresaba esto mismo, pero claro, Carlos Mesa, bueno, es un actor político muy relevante, pero nuevamente volvemos a la misma pregunta. ¿Quién se hace cargo en términos institucionales de orquestar, por lo pronto, el accionar de las fuerzas de seguridad aquí para garantizar al menos la pacificación en las calles, en caso de darse un foco de violencia? En lo inmediato, en este plazo de 90 días, que parece eterno en una situación como la de Bolivia, porque no hay ninguna autoridad ahora capaz de dar ninguna orden. Y como vos decís, las fuerzas armadas, también si las fuerzas armadas o la policía toman el control, le estarían dando pasto y letra a quienes dicen que esto fue realmente un golpe de Estado. Sí, exactamente. Bueno, esa es una situación, claro, delicada en términos políticos, en términos institucionales, también ya, y a la luz de todo lo que ha pasado, ustedes lo han hablado mucho, todo lo que ha pasado en la región en el último tiempo, ha habido expresiones muy disímiles con respecto a lo que está sucediendo aquí en Bolivia. Lo cierto es que, sin dudas, lo que hace falta, y ya te diría, en las próximas horas, es una comunicación muy clara de quién está al mando, digamos, quién está coordinando las acciones del Estado, quién está coordinando las fuerzas de seguridad, cuáles van a ser los pasos a seguir. Ese mensaje, la gente, el ciudadano de a pie, lo necesita urgente, porque suceden situaciones lisa y llanamente, como esta gente que está varada en un lugar sin poder volver a su casa, porque no sabe lo que puede llegar a pasar en los próximos minutos, en las próximas horas, ¿no? Muy bien, Caro, tenemos ahora el tuit de Alberto Fernández, lo repasamos, ¿te parece? Sí, claro que sí. En Bolivia se ha consumado un golpe de Estado producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial autoacuartelado, acuartelado y la pasividad del ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente Evo Pueblo, que había convocado a un nuevo proceso electoral. Esto es lo que triteaba esta tarde Alberto Fernández, nosotros defensores de la institucionalidad democrática, repudamos la violencia desatada que impidió a Evo Pueblo concluir su mandato presidencial y alteró el curso del proceso electoral. ¿Tenemos más? El quiebre institucional de Bolivia es inaceptable. El pueblo boliviano debe escoger cuanto antes en elecciones libres e informadas a su próximo gobierno. Esto es lo que va tuiteando Alberto Fernández. Defenderemos firmemente la democracia en toda América Latina. Después de este quiebre institucional, Bolivia debe volver cuanto antes al sendero de la democracia a través del voto popular y sin proscripciones. Bueno, una nueva convocatoria de elecciones, ¿no? El compromiso de la Argentina con la institucionalidad y contra cualquier forma de golpe de Estado en el continente debe ser total. También deberíamos ver ahora, espero que las actuales autoridades actúen bajo este mismo principio, preservando la integridad física de quienes puedan resultar perseguidos por el golpismo y colaboren hasta el 10 de diciembre con la recuperación de la democracia en Bolivia. A ver, Caro, ahí estábamos leyendo los tuits de Alberto Fernández, ¿no? Y también expresó su comunicación oficial, expresó su posición oficial el gobierno argentino, diciendo que hay que seguir los procesos institucionales previstos en la Constitución boliviana y que todo esto terminaría, tendría un buen final si se terminase convocando elecciones. Bueno, así es Adri, también justo coincide con el encuentro del grupo de Puebla, ¿no?, en la Argentina. Yo pensaba justo en esa coincidencia también porque se expresa en la Argentina las posiciones muy distintas que hay con respecto al conflicto que se desató en Bolivia a partir de las elecciones del 20 de octubre. Lo cierto es que yo hablaba con la gente aquí cuando se conoció la noticia de la renuncia, de hecho, bueno, cuando llegamos a La Paz, y lo que la gente decía es, no, a nosotros no nos alcanzaba con el llamado o alguna de esta gente que venía desde Santa Cruz para movilizarse en La Paz, gente, por supuesto, que quería, que se manifestó por las elecciones diciendo que habían sido fraudulentas. Bueno, esta gente lo que decía es, a nosotros no nos alcanzaba con que Evo llamara a elecciones porque nosotros lo que consideramos es que entonces le quedaría a él liderar un nuevo proceso electoral, ¿no? Y el proceso electoral ya se probó que fue fraudulento, ¿no? De alguna forma lo que decían es, bueno, el Tribunal Supremo Electoral ejecutó lo que, esto es lo que manifiestan ellos, lo que Evo Morales le pidió, ¿no? Y bueno, a la luz de la auditoría de la OEA, con todas esas irregularidades flagrantes que se reportan allí, lo que dicen es, no nos alcanzaba con que convoque ahora a elecciones porque, de alguna manera, él fue artífice del fraude. Esto es lo que manifestaba la gente que vino de Santa Cruz incluso a manifestarse aquí en La Paz. Bueno, hace unos meses Bolivia parecía un territorio, un país completamente pacificado, pero repasemos lo que ocurrió en las últimas 48 horas, donde se precipitó una crisis que hace 15 días no parecía que la situación iba a terminar así, ¿no es cierto? No, para nada, para nada. Bueno, yo te diría que para mí el punto de inflexión tiene que ver con el amotinamiento de la policía. Bueno, todo empezó con las manifestaciones que se desataron a partir de la elección y de esa interrupción tan extraña del escrutinio provisorio, y esto pasó semanas atrás. Pero lo cierto es que este fin de semana se precipitó absolutamente todo. Realmente la situación parecía estar fuera de control y Evo parecía estar, de alguna manera, cercado incluso por sectores del propio gobierno y de las fuerzas de seguridad. Bueno, finalmente la noticia del llamado a elecciones, que algunos creían que podía llegar a calmar los ánimos en algunos sectores opositores, pero muy lejos de eso se manifestaron, por supuesto, los voceros de la oposición, principalmente Camacho, diciendo y reiterando el pedido de renuncia. Recordá que él es quien lleva casi a modo simbólico y quien todo el tiempo hablaba de esta especie de gran símbolo metáfora que era la entrega de una carta de renuncia para que Evo Morales firmara. Lo cierto es que, sin dudas, eso terminó por el llamado a elecciones. No fue suficiente para estos sectores de la oposición y todo termina con la renuncia de Evo Morales. Ahora, él denunciando que hay efectivos que lo van a ir a buscar, el propio Camacho diciendo que hay una orden de aprehensión. Recordemos también la noticia que dábamos hace un rato de la detención de la titular del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque. Bueno, esto se suma a la situación de creciente tensión también en las calles, como te decía, aquí hubo los llamados bloqueos en distintos puntos de la ciudad, era prácticamente imposible circular por aquí. Esas manifestaciones se fueron disipando o se están disipando por estas horas por el miedo que despiertan los grupos de choque, grupos afines a Evo Morales, que también planearon manifestarse y movilizarse hacia la paz. Como te contaba antes, hubo focos de violencia y de hechos vandálicos, como la quema de colectivos en zonas aledañas aquí. Hay gente que pasó situaciones muy, muy difíciles, sobre todo en la zona del Alto y entre el Alto y La Paz, gente que reportó saqueos. Y, por supuesto, la gran incertidumbre, no solamente institucional, sino respecto a la seguridad hoy en las calles. Caro, antes de ver el tuit de Evo Morales, también hay que recordar que hay dos sectores que le quitaron el apoyo a Evo Morales. Uno, la iglesia. La iglesia, el episcopado de Bolivia, le quitó el apoyo. Y el otro, el sector indígena, que normalmente la base de apoyo a Evo Morales era justamente la comunidad indígena. Y un sector muy relevante de la comunidad indígena le restó el apoyo. Eso también, de alguna manera, sumados esos dos factores, básicamente también el autocortelamiento de la policía y también del ejército y la presión social y de los líderes de oposición, hicieron que fuese inevitable la salida de Evo Morales. Sí, así es. También, bueno, mucha movilización, como te decía, mucha movilización en las calles casi desde el día cero, ¿no?, desde aquel 30 de octubre. Y una movilización en las calles que tuvo y tiene la característica de estar encabezada por muchos, muchos jóvenes, muchos movimientos estudiantiles. Con lo cual, esto también le sumó un carácter muy particular a esto que sucedía y a las manifestaciones que se daban en las calles. Y en medio de todo esto totalmente distinto, o mejor dicho, totalmente convulsionado, ¿no?, en términos políticos, surge una figura como la de Luis Fernando Camacho, de Santa Cruz de la Sierra, ¿no?, una ciudad que desde un primer momento, desde un primerísimo momento, se manifestó en buena medida en contra de lo que había sido la elección, manifestando que había sido fraudulenta. De repente surge esta figura que casi que te diría pasa a un segundo lugar, el candidato opositor, el principal candidato opositor, y uno de... el candidato afectado, ¿no?, a partir de esta situación que se dio con la elección y con el fraude electoral, ¿no? Carlos Mesa pasa a un segundo plano y toma un protagonismo total Luis Fernando Camacho. Pero claro, con lo que eso implica, es un representante cívico, pero no tiene un rol político, no tiene un rol institucional. Con lo cual, lo que pueda pasar a partir de aquí, y las acciones que se puedan llevar adelante ya en términos del Estado, digamos, y de la organización de elecciones, y de la coordinación de todas las áreas del Estado aquí en Bolivia, es un gran interrogante.